La actividad periodística de Héctor González es una de las líneas de investigación que sigue la PGJ de Tamaulipas. Sin embargo, no es la única. Un equipo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión trabaja con las autoridades tamaulipecas para establecer las posibles causas de su muerte. Gracias por ver el video.